El 2022 está a punto de concluir, es por ello que la venta de prendas íntimas y lencería de color rojo y amarillo muestran una tendencia a la alza en la capital chiapaneca. Desde inicios de la semana los comercios de este giro incrementaron sus ventas hasta en un 50%. Un poquito más, después de la pandemia y todo eso, gracias a Dios hemos levantado ventas y pues obviamente el color amarillo y el rojo pues sí se ha vendido un poquito esta temporada. Lo empezamos a exhibir a partir del 27 que fue antier y pues empezamos a vender igual a partir de ese día porque pues ya nos empezaban a pedir. Se ha coordinado amarillo y hace bikini y brasier amarillo. El dinero está superando al amor, así se percibe en la demanda de ropa interior amarilla que se cree llama al dinero y la fortuna, dejando en segundo término el color rojo, el color de la pasión y el amor. El rojo se supone que es para el amor, para que pues para el siguiente año tengan amor y el amarillo es para el dinero. Ha habido clientes que nos buscan boxer para caballero en color amarillo, pero no son así colores que digamos, vamos a pedirlos un solo color porque no los venden. Sí, los clientes ya nos piden color amarillo. ¿Y el rojo? El rojo no, con más nos han pedido así como estos en amarillo. Pero amarillo, completamente amarillo amarillo, pero no, no, así que los proveedores no lo tienen. En estos, ahorita tenemos nosotros $80 pesos cada prenda y de los bikinis los tenemos en $30. Sí, o así, ¿para qué? Para la economía de la gente. Aseguran que este año las ventas están fluyendo mejor que a comparación del año anterior, que todavía se registraban los efectos de la pandemia. Incluso refieren que esperan mejores ventas los últimos días del año, ya que además de realizar las compras de la cena de fin de año, la clientela aprovecha para pasar a adquirir su prenda íntima y estar listos para recibir el 2023. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.